¿Qué es lo que tendemos a confundir el liderazgo con la dirección o el management? Ni uno es mejor que el otro, ni uno es peor que el otro, pero no son necesariamente lo mismo, aunque están vinculados. El liderazgo se parece algo más al arte, en el sentido de que el arte tiene que ver con una serie de técnicas y de conocimientos que te permiten hacer arte, pero que esas técnicas y conocimientos se ponen al servicio de cómo nos expresamos cada uno de nosotros. A la vez el arte, igual que pasa con el liderazgo, no va sólo de lo que nosotros expresamos, sino de cómo lo perciben el resto y de lo que generan en el resto. Y en ese sentido, yo sí creo que hay una serie de técnicas, conocimientos, habilidades que te ayudan a ejercer ese liderazgo, pero no hay una única forma de liderazgo y lo que hay son formas que van a maximizar tu probabilidad de ser reconocido como la persona que lidere. De hecho, hay una cosa que a mí me gusta señalar y es la diferencia entre tener una posición de liderazgo, o mejor dicho, tener una posición de dirección y ejercer liderazgo. En todas las organizaciones hay líderes sin cargo, hay personas a las que queremos seguir por ser como son o por las ideas que tienen. Y eso tiene un valor o una componente emocional muchas veces, igual que el arte. El arte nos genera emociones y para seguir a alguien normalmente no nos basta con la razón, no nos basta con la frialdad de los números o de los motivos, sino necesitamos que nos eliciten alguna emoción. A la vez, eso que llamamos dirección o management, tiene una serie de componentes que no tiene por qué tener una persona que sepa liderar, pero que son importantes, que es cómo fijar objetivos, cómo distribuir recursos, gestionar personas desde el punto de vista de facilitarles crecer, ayudarles a desarrollarse, toda una serie de tareas y de conocimientos que, lógicamente, cuanto más eficaces son, es cuando juntamos las dos. Cuando en una misma posición se junta la capacidad de liderar y ese liderazgo que nos otorgan otros, porque nos reconocen como una persona capaz de liderar, con el puesto jerárquico de dirección que nos da la capacidad de decisión y de activar todos esos recursos. Y yo creo que esa eficacia se manifiesta en la medida en la que desarrollamos ambas cosas en paralelo. Gracias. 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 Gracias.